Yo tengo la caca de la nantana ¿Por qué decís que somos tres y somos dos? Y la guitarra pues ¡Ah! En mis noches mercedeñas encendían el fogón En el que zapateaba Chacarera Don Simón En la carpa a la herradura Doña Carola me llamó Para regar el patio en el que zapateaba yo Tengo cita con Mandinga, tengo a dicha mi canción Le voy a pedir un trago porque el vino se acabó Veníte, Maurito Villegas, somos tres con mi guitarra Somos el trío Cantona Chacarera en Malugada En la plaza de las flores se escucha un bomboleguero Edón Pupi guitarreando en la casa del Hugo Alberto Si la luna no me halla, estaré buscando el sol O quedarme mercedeña, dormidito en tu col Quiero estar entre tus brazos hasta perder la razón Quiero miel de tu mirada para endulzarme al corazón Veníte, Maurito Villegas, somos tres con mi guitarra Somos el trío Cantona Chacarera en Madrugada Veníte, Franquito Bracero, somos tres con mi guitarra Somos el trío Cantona Chacarera en Madrugada Adiós 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 Adiós